Cambiamos de tema y nos vamos hasta Haití, donde personas que se manifestaron contra los precios de las gasolinas en la capital quemaron dos vehículos y amenazaron con impedir la celebración del carnaval si no bajan los costos. Los participantes de las manifestaciones también prendieron llantas y lanzaron rocas, mientras que la policía respondió con gas lacrimógeno. Para el sábado está planeada una protesta más grande y los organizadores exhortaron a los negocios a mantenerse cerrados y pidieron a personas de todos los sectores que participen.